La familia está llamada a ser templo, casa de oración. Una oración sencilla, llena de esfuerzo y ternura. Una oración que se hace vida, para que toda la vida se convierta en oración. Juan Pablo II Queridos hermanos, tengan ustedes un feliz día en el Señor. Gracias por sintonizar Radio Natividad 101.7 FM y a este su programa Casa de Oración. Reciban un cordial abrazo de parte de quienes vamos a acompañar en esta tarde con mucho entusiasmo y cariño. Todos bajo la bendición de Dios de Israel. Con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. La parte técnica de nuestra amiga y hermana servidora, la señora Zayda. Frente al micrófono, mi esposa Eri, quienes ayudan, le damos la más cordial bienvenida. Hola, Eri. Hola, Iván. Hola, señora Zayda. Hola, queridos oyentes. Bendiciones para todos. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, esté con todos y cada uno de nosotros, ¿verdad? Con nuestras familias, con el mundo entero. Que la paz del Señor, esa paz que tanto anhelamos, que tanto buscamos, que tanto necesitamos y por la cual vivimos, pues, que el Señor, ese Dios de Israel, sea benevolente y misericordioso con cada uno de nosotros y nos regale de su paz, de su paz, de su amor, de su luz y de su misericordia, por supuesto. Por eso, pedimos en este día también la gracia del Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo el que nos ilumine, el que venga con nosotros, que el Espíritu Santo nos guarde, el Espíritu Santo nos llene de esa luz, ¿verdad? Para poder hablar lo que Él quiere que digamos y que sea de bendición para todos nosotros, para todos los que estamos escuchando. Y, por supuesto, pues, también pedir la intercesión de la Santísima Virgen María, de nuestra Madre Santísima, de nuestra Madre Inmaculada, para que ella, pues, nos lleve siempre de la mano hacia su Hijo Jesús, en el pensar, en el obrar, en el sentir, en el compartir. Esa Madre Santa, pues, a ella nos consagramos y le consagramos este programa también. Así es, y recordar a nuestros oyentes que pueden participar con nosotros, nos pueden enviar su mensaje a través de la mensajería de WhatsApp al número 04147001533, repito, 04147001533, y, por supuesto, participar con nosotros en este programa que hoy queremos compartir con todos ustedes. Un programa muy bonito, así que les invitamos que tengan lápiz, papel, la palabra de Dios, y, bueno, con todo gusto poder escuchar también sus comentarios. Claro que sí. Porque este tema, pues, nos va a dar pie para que podamos estar así, recibir ese feedback de parte de nuestros oyentes. Así que, ¿podemos empezar? Claro que sí. Vamos a hablar precisamente de un tema que es la obediencia, Iván. La obediencia que estos días, pues, muchas veces nosotros pensamos que los desobedientes son los niños pequeños, ¿no? Y siempre les decimos, ay, el niño desobediente. Bueno, regañamos a los niños por ser desobedientes. Pero resulta que en esta situación que estamos viviendo, nos estamos dando cuenta que no son solo los niños los desobedientes, que los adultos también son desobedientes. O sea, los niños grandes. Los niños grandes. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque escuchábamos que tantas veces nos recalcan las normas, aquellas situaciones, aquellas condiciones de bioseguridad, o, bueno, tantas cosas que nosotros tenemos que hacer para proteger nosotros, para proteger nuestras familias y para proteger a los demás, y resulta que no las estamos cumpliendo y vemos cómo esa desobediencia, pues, cobra realmente, incluso ha cobrado vidas. Y esa desobediencia, pues, este, pues, es un pecado, es un pecado, porque es contra Dios. O sea, el Señor ha puesto autoridades en este mundo para que nos digan, para que nos den directrices. Entonces, y nosotros, pues, muchas veces estamos, ¿qué? Incumpliendo esas normas que nos dan. Fíjate que cuál fue, cómo entró el primer pecado al mundo, ¿a través de qué? Por la desobediencia. Por la desobediencia de nuestros primeros padres, ¿verdad que sí? Así es. Y, por supuesto, en cada ámbito donde estemos, en el ámbito de la iglesia, pues, tenemos unas normas, ¿verdad? Unas leyes, las de parte de Dios, indudablemente, la palabra, perdón, los mandamientos de la ley al cual tenemos que obedecer y cumplir. Y así en cada ámbito, en el trabajo, los que trabajan, los que tienen un trabajo, ¿verdad? Tienen que cumplir unas normas de ética en el trabajo que tienen que, por supuesto, hacer la cabalidad. Y en cada ámbito, ¿verdad? En la casa, a ver, ese cabeza de hogar, ese cabeza de hogar que tiene que estar pendiente, ¿verdad? De su rebaño, utilizando unas normas, colocando unas normas con mucha caridad, por supuesto, sí. En todas partes, en todos los ámbitos, por supuesto, tienen que reinar la caridad, hacerlo con amor. Pero en cada ámbito de la vida y en cada situación, siempre tenemos que, tenemos, por supuesto. Exacto. ¿Alguien a quien obedecer que le llamaríamos? La autoridad. La autoridad. Exactamente. Que debe ser una autoridad y esto es lo que vamos a desarrollar. Y el subordinado. El subordinado. Exactamente, bueno, aquí. El que debe obedecer. Pero entonces, de verdad que es muy importante que podamos tener en cuenta esto, tenerlo muy presente. Así que les invitamos, repito el número de contacto, 044-700-1533 y con gusto leeremos sus mensajes y sus comentarios. Escuchemos música y al regreso venimos con más de Casa de Oración. Tu familia es el tesoro más importante que has recibido. Cuídate. Sí, continuamos en su programa Casa de Oración, 044-700-1533 y con gusto leeremos sus comentarios y sus mensajes. Sí, seguimos. Vamos a invitarles, como decía en la entrada, que la familia es un tesoro y tenemos que cuidar. Y precisamente de eso se trata. Claro que sí. El programa para poder aprender, para poder a ver si de repente no estamos aplicando todo esto. O lo que vamos a compartir con ustedes, pues desde ya pedirles que presten atención, la palabra de Dios a la mano. Y poder, por supuesto, entrar en esta sintonía, en este camino que nos conduce a tener una mejor, dentro de nuestro hogar y en el ámbito que estemos, donde nos movamos, donde estemos, poder tener una buena convivencia. Y fíjate, tú decías, la obediencia tiene que ver también con el ejemplo, con el ejemplo que estemos dando. Porque todo es, claro, y ahí es como un eslabón, ¿verdad? Por ejemplo, el hijo obedece a la mamá, la mamá, por ejemplo, obedece al papá, el papá obedece a Dios. Y bueno, Dios sí es la máxima expresión de la autoridad, ¿verdad? Es quien gobierna el orden, quien gobierna el hombre, quien gobierna todas las instituciones, donde es la supremacía de la autoridad, pues viene de Dios. Y precisamente el acto de obedecer tiene que ver con respetar, acatar y cumplir la voluntad de esa autoridad, que dijimos que en este caso siempre la autoridad nace precisamente de Dios. Pero un ejemplo, la obediencia, por ejemplo, es la clave en la relación entre un perro y su dueño. Claro, los perros que obedecen, ¿verdad que sí? Como nuestro perro. Nuestro perro, saludamos a Aquiles. Aquiles es un perro muy obediente. Aquiles es un perro que, aunque ustedes no lo crean, nos escucha en la noche decir Ave María Purísima y empieza a darle a la puerta para que le abramos la puerta para él poder pasar a donde estamos todos reunidos rezando el rosario. Entonces, bueno, mira, hay un libro muy, muy bonito que es La imitación de Cristo. Es un libro que tiene muchísimos años, que lo escribió el Beato Tomás de Kempis. Y nos habla precisamente, uno de los capítulos se relaciona con la obediencia. Y dice que es muy provechoso para el espíritu guiarse, o sea, dejarse guiar por el mandato de la persona que Dios puso para que nos gobierne. Entonces, todos, tú hablabas hace rato de ese ámbito en el cual nos desenvolvemos cada uno de nosotros. Si es en la casa, hay un orden establecido. En todas partes tiene que haber un orden establecido. Entonces, en todos los lugares, pues hay esa autoridad. Y Dios lo pone, ¿por qué? Porque eso nos va a llevar a tener una sana convivencia, decíamos. Por ejemplo, los mandamientos. El Señor nos dejó esos mandamientos. ¿Para qué? Para que no haya caos, para que no haya, no sé, para que el hombre sea feliz. Y hay una mejor relación en la humanidad. Y humaniza al mundo. Claro. Y entonces, la obediencia a los mandamientos, ¿qué nos va a llevar? Pues precisamente a la felicidad. Eso es lo que el Señor quiere, el bien común. Ahora bien, si quien está llevando o quien está ejerciendo esa autoridad está, por ejemplo, imponiendo cosas o estableciendo normas que van en contra de la ley de Dios, en contra de la ley divina. Pues, por supuesto que no existe la obligación de esa obediencia. Como pasaba, por ejemplo, con los discípulos del Señor. Con los discípulos, claro. ¿Verdad? Cuando fueron apresados y los llamaron los fariseos y los doctores de la ley. Y le dijeron, mire, ustedes tienen que decir esto. Ustedes no pueden seguir hablando de ese Cristo. De ese Cristo resucitado. No pueden. Y que le dijeron, bueno, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, precisamente es eso, ¿no? La obediencia se trata de que, de saber también que nosotros, por ejemplo, nosotros como autoridad en la casa, tenemos que capacitarnos y tenemos que pedirle al Señor y siempre la guía, el Espíritu Santo para poderlo hacer siempre en esa dirección de poder ser los buenos ejemplos. A pesar de que cometemos errores, como seres humanos cometemos errores, pero siempre tratando de agradar a Dios, yo sé que vamos a hacer un buen trabajo. Pero en este momento tenemos que empezar a darnos cuenta, amigos, de haber como autoridad, como esa autoridad con caridad, por supuesto, sin ofender ni llevar a las personas al mal. No, todo lo contrario. Pero si es el momento de poder reflexionar, sí. Por ejemplo, si tu niño, si tu hijo, tú vas a un mercado, un supermercado y te empieza a llorar porque no le compra y te hace, ¿cómo es que le dicen? ¿Berrinche? Una pataleta o un berrinche. Y tú lo dejas y tú te das cuenta, bueno, eso es un signo, una manera de darnos cuenta cómo soy yo o cómo estoy yo con autoridad y más aún, cómo está ese niño con obediencia. Entonces, desde ahí podemos empezar a partir y darnos cuenta cómo estamos actualmente. O sea, el termómetro. Tiene que haber un termómetro en la casa. No es el ejemplo, pero tenemos que empezar a bajar. Cada quien, cada quien. ¿Cómo está el termómetro de la obediencia a la esposa, del esposo, del hijo mayor, de todos los miembros de la casa, de todos los miembros? Pero tú en el próximo segmento nos vas a compartir más de lo que ese hermoso libro de la imitación de Cristo nos habla con respecto a la obediencia. Ya volvemos, escuchemos música. Escasa de oración. Continuamos en su programa Casa de oración cuando son 5 y 27 minutos de la tarde y compartiendo con ustedes este tema de la obediencia y es que realmente, pues, todos, todos, absolutamente todos los seres humanos estamos sometidos a alguna autoridad. Eso no cabe la menor duda. Pero muchas veces, pues, no comprendemos a esa autoridad y otras veces que la entendemos perfectamente, pero no la queremos a veces porque tenemos otra opinión. Bueno, bueno, a veces no coincidimos, ¿verdad?, en algo concreto. O objetivamente vemos que algo está mal y eso nos impide que luchemos contra esa autoridad. Eso se llama egres cuando yo sé que tengo que obedecer, pero no, yo me enfrasco en lo que yo pienso y yo creo. Eso se llama como soberbia. Claro, porque pienso que soy yo la que tengo la razón y solamente yo y esa es soberbia. Y no salimos de la soberbia. Claro, porque yo no sé o no espero o no tengo esa concepción de que Dios me habla también a través de otras personas. Que no todo el tiempo es lo que yo diga, sino que yo tengo que escuchar. Y aun cuando realmente después se demuestre que yo tuve la razón, yo tengo que someterme quizás a lo que el otro me dice por amor, por amor y porque supongamos que es mi jefe. Supongamos que es aquí nuestra jefe, la señora Zayda, ¿verdad?, que nos está dando normas y nos está hablando y nos está haciendo, exacto, nos está jalando las orejitas. Pues nosotros tenemos que, bueno, es la señora Zayda la que nos tiene que gobernar aquí en el programa de radio y nosotros tenemos que dejarnos dirigir por ella. Entonces, fíjate algo que dice aquí. Porque la señora Zayda es la autoridad. Es la autoridad aquí en el programa. Y la señora Zayda lo dice, tenemos que obedecer porque el que obedece no. No se equivoca, exacto. Entonces, fíjate algo. En Hebreos 13 dice algo así. Qué hermoso dice Hebreos 13. Porque dice, obedezcan a vuestros superiores que tendrán que dar cuenta un día de vuestras almas. Obedecerles de tal manera que puedan ejercer su oficio con alegría y no entre tristezas y amarguras, puesto que esto último nos traería ventaja alguna. O sea, hay personas que de repente obedecen, pero arregañadientes porque me toca, porque me toca. Y no lo hago con alegría y yo tengo que obedecer con alegría. O sea, si hago las cosas por hacerlas, si obedezco, pero lo hago de mala gana, de mala manera, entre murmuraciones, no estoy ganando nada. No estoy ejerciendo la virtud de la obediencia. Al contrario, estoy haciendo algo que no es agradable al Señor. La traducción sería al contrario. No sería de ningún provecho. No sería de ningún provecho. Entonces, cuando hay personas que de repente dicen, supongamos, las muchachas, ¿verdad? Me voy de la casa porque es que aquí en mi casa no me dejan vivir en paz. Mi mamá y mi papá lo que quieren es hacerme la vida de cuadritos, igual que el muchacho. Me voy de la casa porque no me dejan salir con mis amistades, con mis amigos. No me dejan hacer lo que yo quiero. Pues bien, mira, la persona que no encuentra paz donde está, aunque se vaya donde se vaya, si no es humilde, si no es obediente, primeramente a Dios y luego a la autoridad que el Señor le ha puesto, no encontrar la paz. Y al contrario, se va a empeorar la situación. Entonces, no es cambiar de sitio. Aunque la persona se vaya a la conchinchina por allá, es cambiar mi forma de ser. ¿Cambiar yo? Claro, porque yo quiero que cambie el otro, el otro, que cambie el otro, que cambie mi mamá, que cambie mi papá, que cambie la señora Zayda. Ay, Zayda, ya la agarró con usted, ¿verdad? Que cambie fulanito, que cambie el otro. No, tengo que cambiar yo, yo soy. O sea, el del problema en mi casa, como dice, el del problema en mi casa no es mi esposo, soy yo. O la del problema en la casa no es mi esposa, soy yo. Entonces, es importante saber que, bueno, que tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser obediente. Pero para nosotros poder ser obedientes, pues tenemos que estar siempre pidiéndole a ese Espíritu Santo que nos revele, o sea, en la escucha atenta de la palabra de Dios a través de la persona que nos está guiando, a través de la persona que nos está guiando. Así es, y por eso también es importante, amigos, en este ámbito del cristiano, ¿cómo es la obediencia del cristiano, verdad? Primeramente a Dios, indudablemente, ¿sí? Pero también conociendo de la palabra de Dios, tú que me estás escuchando en este momento, ¿verdad? A través de la radio, y estás escuchando el programa. En la obediencia, primeramente a Dios, primeramente a Dios, ¿verdad? Y sabiendo que tú tienes un compromiso con tu trabajo, en tu casa, por supuesto, pero también con tu trabajo con los vecinos en la comunidad que vives, y que sabes que tienes que cumplir unas normas, ¿verdad? Tienes que estar atentos a eso. Como ciudadano. Como ciudadano también, en el ámbito social. Por supuesto, tienen que cumplir unas normas, pues debemos pedirle a Dios por esos que nos gobiernan, por esos que son cabezas y que debemos nosotros estar sometidos, por supuesto. Claro, tenemos que orar por ellos. Orar por ellos. Por ejemplo, nosotros como cristianos, perdón, Iván, no puede ser posible que nosotros como católicos, tú escuches a tantas personas que critican al Papa Francisco. Cuando el Papa Francisco necesita es de nuestras oraciones, que critican de sus párrocos, que critican de su obispo, que critican de las autoridades eclesiales, cuando lo que necesitan es de nuestras oraciones. Así es, vamos a escuchar un tema musical, el cual un número de contacto es 0424-722-1699 o 0414-700-1533. Ya volvemos. Familia que reza unida, permanece unida. Continuamos, continuamos en su programa Casa Oración por Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM, proclamando la buena nueva al mundo. Eglis, amigos, quiero leer en este momento, de verdad, pedirle a Dios primeramente para que toque los corazones de nuestros hermanos oyentes y o de alguna institución que tenga estos medicamentos. Mira, para la mamá y el hermano del padre de Puente Real, Javier Escalante, se necesitan los siguientes medicamentos. Fluconazol, ampolla de 200 miligramos. Meropemen. Meropene. Meropemen. Meropenen. Bueno, ajá. Ampolla de un gramo. Tlesane de 80 miligramos. Hidrocortisona de 500 miligramos. Desametasona de 8 miligramos. Y vancomicina. Vancomicina. Esto, la persona que pueda donarlos o tenga a bien poderlos compartir, puede llamar a ese número telefónico. 0424-753-8876. Repito, 0424-753-8876. Y también al número 0424-667-4858. 0424-667-4858. También lo pueden hacer llegar aquí, a la estación Radio Natividad, en Las Lomas, Ecosetor, en Barrio Obrero, o en la iglesia, el buen pastor, de Puente Real. Que Dios les multiplique, de verdad, a todos los que puedan ayudar. De iglesia. Bueno, y por ahí había un cumpleañero, Iván. Sí, un cumpleañero. Él se llama. Ajá. Aquí lo tengo, o lo tienes ahí, yo no me acuerdo dónde lo puse. Él vive en Argentina, y la señora Sonia, que es su mamá. Aquí lo borré. Dice, el cumpleañero es Víctor José Quintero. Y su mamá, Sonia Sánchez, que está en sintonía desde Palmira, Guásimos, pues lo está felicitando, ¿verdad? Y, bueno, dice que bendice mucho a su hijo. Y de verdad que las bendiciones de una madre llegan a los hijos, estén donde estén. Y entonces, qué bendición. Bueno, de verdad, saludos para él, para Víctor José Quintero. Que Dios te bendiga, Víctor José, y que se llama como un sobrino mío. Este, y bueno, que se te abran las puertas, los caminos, y que el Señor siempre te ponga muchos ángeles alrededor para que siempre te libren del mal y te lleven por el camino del bien. Y a nuestra señora Sonia, a su mamá, que Dios le bendiga. Y claro que sí, señora Sonia, siempre escuchando Radio Natividad, ella es oyente de Radio Natividad, y siempre pendiente de la programación, porque el Señor, indudablemente, es el que va a venir a evitar aquellos vacíos que, de una u otra manera, pues hemos tenido nuestra vida. Y es ahí donde debemos pedirle mucho a Dios, que siempre nos acompañe, y que a través de la radio, a través de la palabra de Dios, y de lo que se proclama y se dice a través de la radio, pues usted pueda sentir esa presencia de su hijo a otro lado, claro. Y por acá, pues también dice, Dios les bendiga, hermanitos, en oración, por todas las benditas almas del purgatorio, y este, pues también, esto no, este mensaje nos lo manda, hay que colocar varias intenciones que nos han puesto ya para el rosario que viene. Este, nos saludan, y pues nos, es la señora también Laura Maribel Chacón de Rojas, ¿verdad? La señora Laura, que teníamos tiempo que no la saludábamos, ¿verdad que sí? Este, bueno, ella nos cuenta, ahorita vamos a leer bien el mensaje, porque es un poquito largo, pero creo que ahí me está contando algo, algo que sucedió en su familia, pero ya vamos a leer el programa, sí. Entonces, bueno, estamos hablando precisamente de la obediencia, ¿verdad? De ser obedientes, obedientes a la voluntad de Dios también, obedientes a la voluntad de Dios, aunque a veces, pues no es lo que quisiéramos, pues cuando son las cosas que Dios manda, pues tenemos, claro, por eso es que al comienzo del programa decíamos, muchas cosas las está buscando la misma gente, ¿por qué? Por su desobediencia, y entonces le achacamos la culpa, ¿a quién? A Dios, cuando Dios no ha tenido nada que ver, si no es la misma persona, la que ha sido, la que ha incumplido con las normas que se han establecido. Pero entonces, bueno, mira, a cada cual pues le gusta obrar según su propio parecer, y siente simpatía precisamente por los que piensan igual que ellos, porque si alguien viene y me dice algo que a mí no me gusta, así sea verdad, pues por supuesto que yo con esa persona que... No me lo va a llevar bien. No, voy a decir como Kiko, no me simpatiza, no me simpatiza, pero si nosotros queremos ser agradables a Dios, pues tenemos que entregarle esos sacrificios al Señor, precisamente por las benditas almas del purgatorio, bueno, por la salud, porque el Señor erradique esta pandemia, por tantas situaciones que han pasado. Y por eso el Señor también nos dice en su palabra, triunfa quien sigue el consejo de los sabios y fracasa quien se atiene solo a sus propios caprichos. Es importante. A sus propios caprichos. A sus propios caprichos, eso está en Proverbios 1. Este, lo que hablábamos, porque muchas veces pienso que soy yo solamente la que sé, la que tengo la razón, y a veces, mira, en la persona más sencilla, en la persona quizás menos instruida académicamente, el Señor nos puede dar la respuesta a alguna situación que nosotros estamos necesitando escuchar, ¿verdad? Incluso en los mismos niños, el Señor. O sea, a los niños también hay que escucharlos y de ellos también. Por eso también, muchas veces, ¿por qué no obedecerle a un niño? ¿Sí? ¿Por qué no obedecerle? Vamos a hacernos como niños, porque... Claro que sí, es el reino de los cielos. Vamos a escuchar música y de regreso venimos con más de Casa de Oración. Estar juntos y saberse amar es el desafío de los esposos cristianos. El matrimonio es un trabajo de todos los días. Papa Francisco. Así es, el matrimonio es un trabajo de todos los días, de todos los días, queridos hermanos. Pero también nuestra relación, Egris, con los demás. Tenemos que pedirle a Dios, en ese día a día, podemos saber vivir, convivir, ¿no? Con los que tenemos nuestro reino y con nuestros hermanos, con nuestra sociedad. Fíjate que cuando no somos obedientes y queremos hacer lo que pensamos que es lo correcto, que nosotros creemos que es lo correcto, pero estamos cayendo en la desobediencia, no sabemos realmente que nos estamos perdiendo en una bendición de Dios. ¿Por qué? Porque en el ser obediente, Egris, uno es bendecido. Uno es bendecido, la persona es bendecida. Fíjate que aquí hay un ejemplo muy, pero muy sencillo. Y seguramente ha pasado en muchos casos. Fíjate que el ejemplo es así. Hace muchos años, cuando recién comenzaba a trabajar, tenía un trabajo muy cómodo, a dos cuadras de donde vivía. Y llegaba tarde, llegaba tarde. Los jefes o mi jefe me pedían que llegara temprano, porque al vivir cerca de la oficina yo tenía que abrirla. Pero a mí el concepto de puntualidad no me parecía tan relevante. El problema es que esa oficina reciba reportes de emergencia y había que abrirla a las 8 de la mañana. Cuando un mes llegué tarde, cuatro veces, dentro del mes llegué cuatro veces tarde, me descontaron un porcentaje del sueldo. Me pareció un atropello. El reglamento de la oficina no decía nada al respecto y me estaban castigando por algo que no estaba contemplado. Pero a partir de ese día comencé a llegar todos los días temprano. Y hoy soy sumamente puntual. Un poco porque estoy casado con la persona más puntual del universo. Y otro poco porque aprendí mi lección. De eso se trata, ¿no? Claro. De que en obediencia podamos, ¿qué? Crecer. Crecer. Crecer mutuamente. Y es que realmente, Egris, amigos, la iglesia siempre entendió la autoridad como servicio. De hecho, el Papa Francisco lo llama desde hace muchos siglos, o se le llama desde hace muchos siglos, el servidor de los servidores de Dios. El servidor de los servidores de Dios. Tomando lo que Jesús le dice a los discípulos. ¿Se acuerda cuando se peleaban? Los primeros puestos. Quien iba a estar a la derecha y quien iba a estar a la izquierda y todo lo demás. Dice, sí, porque se peleaban como niños. Porque ¿quién ocuparía los primeros puestos del reino? Para ser primero, nos dice la palabra de Dios, en el reino de los cielos hay que hacerse esclavo de los demás. ¿Por qué? Porque nuestro Señor es el modelo de la autoridad. Ahora, como dice San Pablo, siendo el Virgen Divino, se despojó de sí mismo, tomando la condición de siervo. Eso nos lo dicen en la Carta a los Filipenses, capítulo 2, 6, 7. Cristo nace obediente. Se somete a José, a San José, a la Virgen María, a sus cuidados y a su autoridad. Pero también muere obediente, obedeciendo hasta la muerte y una muerte en la cruz. Filipenses, 6, 8. Entonces, queridos hermanos, las obras de caridad materiales y espirituales son la comprensión cabal de lo que significa la autoridad. El que sabe debe enseñar, el que tiene debe dar y mediante el servicio es como ejerce la autoridad. O sea, tenemos que hacernos el servidor de todos. Claro. Pero mira, muchas personas piensan que obedeciendo pierden su libertad. En eso específicamente, especialmente los hijos, ¿verdad? Cuando están en una edad, piensan que si son obedientes, ellos están perdiendo la libertad. ¿Cómo puede ser que la obediencia, que aparentemente coarta nuestra libertad, nos haga más libres? Porque, como nos dice el Catecismo, obedecer significa confiar en quien manda. Todos sabemos que Dios quiere que todos seamos felices y que esa felicidad la podamos alcanzar cumpliendo el plan de Dios para nuestras vidas. Cuando este plan se concreta, esa obediencia se convierte en verdadera libertad. Porque siguiendo el plan de Dios, no nos esclavizamos de ninguna criatura ni de ningún apetito, sino solamente de lo que nos acerca más a Dios. Cuanto más cerca estemos de Dios, más felices seremos sin lugar a dudas. Entonces, es ver en la persona, en la autoridad a Dios, a Dios, pero precisamente por eso tenemos que orar por esa persona. Y ya hemos dicho, siempre y cuando, pues por supuesto, esa autoridad no nos mande o no nos haga hacer cosas que atenten contra la virtud, contra la virtud. Entonces, bueno, pues saber que tenemos que obedecer, que el Señor ha establecido una escala, una jerarquía, por ejemplo, en el hogar, que es a lo que a nosotros nos compete, que es el esposo, es la cabeza de la casa, de la familia. La esposa es el sostén, es el apoyo de ese esposo, que ambos son la autoridad para sus hijos, para los hijos. Y que bueno, pero que tenemos que estar sometidos a una cabeza principal, que es Cristo Jesús. Porque si no estamos, si no estamos con Cristo, si no oramos, si queremos hacer las cosas por nuestra propia voluntad, por nuestro propio capricho, pues realmente no es un hogar que va a estar cimentado sobre la roca firme, sino es un hogar que va a estar construido sobre la arena, sobre la arena y no sobre la roca, que es Cristo Jesús. Sí, queridos hermanos, y ya finalizando, hoy es viernes, hoy nos corresponde a los que rezamos el rosario los misterios. Dolorosos. Hay mucha gente con mucho dolor que ha mandado sus mensajes pidiendo por sus enfermos. Vamos a encomendaros todos. Claro que sí, y saludamos a nuestro hermano Concepción y a nuestra hermana Laura, que nos... Que están en sintonía también en la actividad. Pues bien, yo quiero en este momento, cuando estemos rezando el rosario, dentro de pocos minutos, porque lo van a escuchar por Radio Natividad, que nos... Interpelemos. Interpelemos, sobre todo en ese primer misterio. ¿Cuál es el primer misterio? La oración de Jesús en el huerto. Porque precisamente, en ese gesto de Jesús, en esas palabras de Jesús, el cristiano es testigo de obediencia, como Jesús, que se aniquiló y en el huerto de los olivos, dijo el Padre, que se haga tu voluntad, no la mía. Hemos llegado ya al final por el día de hoy en nuestro programa Casa de Oración, bajo la bendición de Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la ministradora Virgen María de Jerusalén, en la parte técnica, nuestra amiga de manera servidora, la señora Zayda. Frente a los micrófonos, mi esposa Iris y quienes salgan, les decimos Dios les bendiga y hasta pronto. Chao. Chao. Gracias por regalarnos un espacio en sus hogares. Pongamos en práctica lo aprendido y hagamos de nuestra familia un cielo en la tierra. Dios los bendiga y hasta la próxima.